Ohhhhhhhhhhh Ohhhhhhhhhhhhhhh ¿Que haces grabando el Tadí? Te estoy grabando Ohhhh Ohhhhhhh 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 Quinta partida Bien, no esta mal, 3-1 No esta mal 3-1 no esta mal Venimos bien, se perdió esa que bueno Tuvo algún desliz ahí Le ganamos a Yaraxu Le ganamos a Yaraxu Vos querías variedad de personajes Si, yo quería variedad de personajes Venimos muy muy bien Bueno, vamos segundos Turno 2, turno 3, turno 4, turno 5 Che, no está mal, eh Yo sé que este Contra Pícaro No es lo más eficiente Es débil, pero tiene Rash Es una bestia Yo me lo dejaría Turno 1, él puede jugar algo Turno 2 seguro va a jugar Nosotros no tenemos turno 1 En este mazo, tenemos turno 2 Vamos a pasar de turno 2 a turno 3 Esto es una de las mejores cosas que podemos piquear Si, la verdad que sí El tema es que esto es una de las mejores cosas Que nosotros podemos tener de arranque Según el mazo que tenemos Y creo que es eso del punto a favor Digamos Pero bueno Pícaro, pícaro Debería por lo menos Abusar del arma ¿No? Es lo que tiene el pícaro en la arena Si Tranqui, ¿no? ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en ya jugar Pero bueno ¿Vos sabés activar esto? ¿Que se prenda todo? ¿Tocando esto? Bien Yo toco esto ¿Así? Y chau ¿Vos querés matarle a ese? ¿Cómo están las ramas? Es impresionante ¿Querés matarle a ese con las 4-4 de misa? Por supuesto No, eso decís ¿Y por qué no? ¿Y el turno que viene? En caso de que el juego 3 es birro Nosotros estrellamos esto Y lo buffamos a esto ¿Te gusta más polo así? Bueno, vos polo así A ver si me acuerdo ¿Cómo se hace? ¿Cómo era? No, lo siento Pero me parece que le está cerrando a un campeón Pará Hace el tradeo por lo menos Ah, yo lo sabía Dos Muy bien ¿Y perdió como un campeón? Ahora Yo creo que está bastante bien Yo creo que te va a dar eso ¿Vos sabés? Bueno Algo así era ¿Vos sabés que tira todo el uso? Algo así, algo así Viste que no estaría haciendo Digamos Eficiencia del maná Muchachos Nosotros estamos tratando De cumplir con la regla Ahora Tenemos turno 5 Tenemos turno 6 Tenemos moneda En caso de que él tire un esbirro Que realmente requiera La presencia de esta carta Nosotros vamos a usar la moneda Sin lugar a dudas Esta carta es otra De las que Se está usando y mucho Si no es de las más usadas Por cazador Inconstruido Correcto Inconstruido Pero bueno Te gusta Me gusta Me gusta usarla Incluso ya tirarla en mesa O sea Yo no ando con vueltas Contra la 1-5 Esto se juega así Si vos dudás Ahí es cuando empiezan los problemas Ahí está Y tiene Twin Spell Así que lo podemos jugar Sí Tiene Twin Spell La podemos volver a jugar A su vez Ya tenemos la hiena en mano Lo cual quiere decir que Ya la podemos jugar El próximo turno Probablemente De los mejores turnos 6 Del juego Si no el mejor Anda ahí Solo es el mejor Anda ahí Solo es el mejor Muy 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 bueno Fijate que acá Que diferencia Nosotros Curvamos turno 2 Turno 3 Que va a ser Muy buena Muy buena Ok Yo voy a ignorar Completamente eso Si no te molesta Y voy a A reventarle la cara Básicamente Mirá lo que hizo Se lo dio a este En vez de hacia el otro Vos le haces la cara Con ¿Toma la cara ya? Son 9 puntos de daño Si yo tiro esto ¿Full face? ¿O puedo tirar esto Y sacarnos de arriba a este? No No me gusta No me gusta Me gusta para la hiena ¿Sabes? Y ahí Si vas a la hiena Vas toda la cara De que lo trae Como pueda Exactamente Él va a tener que resolver Cómo sacarse de arriba La mesa Que nosotros tenemos Básicamente Vos me disculparás Pero yo te juro que sabía Cómo aprender esto Me olvidé Y no puede ser ¿Viste el volcán? El volcán No acuerdo Claro Pero yo lo sabía No sé qué pasa No, yo nunca lo supe Este, eh Lo siento Pero no No, no estaría No No, no estaría Yo lo sabía No Yo lo único que decía Es que esto está bueno No Pero es alguien De unos paroles ¿Vale para todos lados? No, la verdad que no No sé Ni de ¿Bien? No, a ver Sí La tiene complicada Porque viene Sí Vamos a ver Porque ya entramos en turnos Bueno Esto no No está bien Bueno, pero Tenemos la marca Sí, por eso tenemos el arma también O sea que Sí, sí De momento eso no sirve para nada ¿Te gusta para marca allá? Sí Y arma Marca y arma Sin lugar de dudas Y poder de... Poder de... Poder de... Acordá que tenemos Cuatro puntos de daño Con esta Que está bien Bien el call of the wire No, esto está bastante Sí Curvamos muy raro Porque en las trilobias Veníamos curvando turno 2 Turno 2 Turno 3 Acá fue turno 2 Turno 3 4, 5, 6, 6 O sea fue como... No, estuvo bien Yo creo que Ligamos un poquito Con el tema de ya tener Los turnos 6 Buenos Los muestros buenos Son estos Sin lugar a dudas De igual manera Tenemos a este No te olvides Sí, me gusta Me gusta Y la muchachita De la derecha Si querés No, no llegamos Con el maná Uh, no llegamos Perdón Estoy mal para contar ahí 5 Sí, ¿no? Mataríamos Es el traído que hay Pero tenemos letal en la próxima No hay problema Con este Es verdad Sí, no se apura, ¿no? No, es muy difícil Yo le pegaría ya con el arma Así, no hay un problema Cuando quiera Este, cuando quiera Sí, ya vamos a Mucha lluvia Sí, hoy en día No favorece La conexión La conexión a internet Lo cual Este Parece ser bastante deprimente Pero es Es el problema Que estaríamos teniendo Digamos Odiaría perder esta partida Por la conexión a internet Es lo único que te pido O sea, no hay Sobre todo Pero a ver Sobre todo Cuando venimos tan bien Eso es lo peor de todo Teníamos letal El próximo turno Reconecte Pará, pará Reconecte ¿Estamos bien? Atacale, atacale Sí, sí, sí Estamos bien No, problema Este era el juego Que yo quería hacer Entonces ¿Por qué les digo Que tenemos letal El próximo turno? Dos puntos de daño De punto de héroe Esta nos refresca El poder de héroe Por lo tanto Dos puntos más Cuatro Y tres son siete maná Incluso nos van a sobrar Dos maná Vamos a ganar En caso de Que no se culo ¿Puedo jugar Acablos de huelda, men? Si no tiene nada Eso, la verdad que no No le ganás a nadie Con eso, eh Yo no se jugaba Esa antes Para ver si me da algo Para curarme Puede ser Te daba Una carta de chamán Te puede curar Sí, hoy en día Tiene muchas Hoy en día Chamán y ruida Tienen varias Y encima dorada Sí Así que bueno Bueno, otra más Está bastante bien, eh Está bien ¿No? ¿Qué decís? ¿Cuatro uno? Muy bien, muy bien Bastante rápido Rápido, ¿no? Porque, bueno Pícaro no tuvo mucho para hacer De igual manera Creo que estuvo bien la partida Yo te diría Que se ganó bien Cuatro uno Y vamos a ver ¿Qué nos depara esta arena? Vamos por la otra Le acu- La acu- Le acu- Le acu- Le acu- Gracias.